¿Está grabando? No, no lo voy a grabar ya. Sí, sí, no, no, tú lo oyes, y después nosotros vamos a conseguir eso cuando esté perfecto, eso digo a querida. Condengo Minier es una joya entre nuestros artistas dominicanos. Es uno de los mejores músicos de son, dominando de punta a punta el arte de tocar en tres y cuatro. También es luthier, o sea, artesano de instrumentos. Y su vida artística ha sido un ejemplar, yendo de la mano con grandes personalidades como Cuco Baloy. Conversamos un poco con él y con el cinematógrafo Boinayel Mota, quien mostró en el Centro Cultural de España una exposición multidisciplinaria de fotos, talleres, concierto y documental en su honor. Cuando yo estaba más pequeño a la edad de 17 años, el papá mío y la mamá notaban como que yo me iba a gustar algo de la música. Cuando yo subía, yo vi a unos viejos, en la época era de los 60, por ahí, que iban a mi casa a alguien de la mano mía con una guitarra, porque en ese tiempo yo no decía guitarra, yo no sabía lo que era eso. Cuco tenía una pequeña emisora en esa vez, que ahí era que ellos ya tuvieran sus discos y cosas. Yo me hice un poquito grande ahí con ellos, hasta llegar a grabar con el mismo Cuco, le grabé dos lompenes a él, yo participando en esta parada, en un aparato igual que... Tocábamos en ese renglón entero, un borojol, todas esas cosas, el grupito mío era de seis músicos. Y para más, así le conseguimos un programa en Rayos Recuerdos. Tocábamos dos veces a la semana. Usábamos dos guitarras, una marimba, un bongó y cosas, y ese programa se oía en vivo en la República del Tereo. Y entonces la primera guitarras que yo tenía, pues casi un semestre, estaban en mi mano, no tenía alcance para comprar una, ni sabía hacerla muy bien. Entonces ahí yo me fijaba cómo era que hacían, cómo era que estaban hechas, aunque no tenía la herramienta necesaria para hacerla con máquinas. Dije, pues lo más que yo puedo comprar es un par de ceguetas, un par de limas. Yo, los temas míos se refieren muy bien a las mujeres, porque yo no escribo palabras obscenas ni cosas, para nada, para nada, para nada. Yo escribo palabras lindas para las mujeres. Para las mujeres, que les gusta a las mujeres, a los hombres, adultos, niños, porque mis canciones son bien lindas. Y hacer un cuartico aparte para dar clases. Y aquí vienen muchas juventudes civiles, a recibir clases. Te toca el mundo del corazón, pa' que conozcan mi tradición. Lo vi por primera vez tocando en la banda de Duluth. Entonces yo lo vi a él ejecutando. Entonces después vine a la comunidad a matar a los indios, me hice amigo de su padre. Es como mi segundo padre, Casimiro Minier. Lo queremos mucho, mi padre y yo. Se llama Sonido del Son. Es una inspiración de la vida de Cundengo, del día a día, de yo venir a visitar a Cundengo, desde por la mañana, de cocinar aquí, juntos, de escuchar lo que él hace. Todas las inspiraciones que salen en el proceso del día y los instrumentos que él va fabricando. Meclo fotografía, algunas instalaciones, sonidos que él realiza aquí en su casa. Y luego, bueno, tener como resultado también un documental. Y para que las nuevas generaciones conozcan lo que tienen como tesoro. Que muchas veces esos tesoros se nos bajan. Y luego después que se nos bajan, que se les rinden homenajes. Que Dios te tenga la gloria. Yo lo hice ni pues que yo era guiado. Gracias. Gracias.